Así que, estas fiestas patria, brindo al chile del mañana Y a la nación soberana, que hoy día apuesta al futuro Porque aunque salga re duro, ponernos de acuerdo en todo Hay que buscarle acomodo, sin mirar tanto la encuesta Que acá la única respuesta, se construye codo a codo ¡Viva chile mi alma! ¡Uyuy! ¡Achazazazazazay! ¡Achazazazay! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uyuy! ¡Achazazazay!